hola hola bienvenidos a mi canal de youtube y bones café bueno el día de hoy estamos caminando y experimentando un parque nuevo aquí en las vegas nevada miren esto qué bonito yo nunca lo había visto miren el cielo lo bonito que está en las montañas todo está súper bonito aquí me encanta así que a las personas que viven en las vegas les recomiendo que vengan a este parque yo sé que en la situación que estamos pasando tenemos que estar en casa encerrados pero ese es un parque al aire libre y no tenemos que estar en contacto con nadie eso es lo más bonito bueno aquí seguimos caminando en esta nueva aventura con mi familia seguimos caminando y experimentando y miren ese cielo tan bello ya nos hacía falta salir y tomar aire fresco y sentirnos libres a veces escuchamos ruidos raros y empezamos a correr con mi familia bueno aparte de que estamos disfrutando de esta vista tan hermosa pues también estamos haciendo un poquito de ejercicio ahí hay más agua aquí encontramos un pequeño puente este también hay mosquitos me imagino que es por el agua aquí hay un lado y aquí está el otro lado y seguimos aquí con las hermosas vistas miren ya el sol se está metiendo ya va a oscurecer wow estoy enamorada de este lugar por allá va mi esposo y mis hijos y aquí seguimos caminando aquí encontramos otro lugarcito miren esos patos ahí nadando miren qué bonito está ese lugar miren qué rico se puede respirar aire puro yo no conocía de este lugar como les había dicho pero lo lo vi por internet y le dije a mi esposo que viniéramos y entonces está muy bonito y se disfruta mucho en familia y hay muchas personas caminando alrededor tomando fotos profesionales hoy no pudimos recorrer todo porque ya está entrando la noche pero otro día que venga voy a grabar todas las cosas bonitas que hay por aquí sueno agitada porque hemos estado caminando alrededor y estoy un poquito cansada pero vale la pena nos despedimos de este bello lugar por hoy hasta que regresamos nuevamente ya nos vamos para la casa miren ese cielo tan bello wow no me canso de admirar la belleza de las creaciones de Dios miren eso es hermoso espero que les haya gustado este vídeo por favor suscríbanse denme un like y espero que me vean en otro vídeo adiós adiós